En la Asunta se vivieron momentos de tensión según el reporte de la policía. Los pobladores habrían empleado armas de fuego, incluso explosivos, para evadir el control policial de agentes antinarcóticos. Habrían ocho puntos identificados en el sector de la Asunta, donde se realizaría la fabricación de cocaína. Y es por este motivo que los pobladores no permitieron que la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, UMOPAR, realice el reconocimiento en la zona, ahuyentando a los efectivos policiales con disparos y explosivos. No hemos podido cumplir todo ese reconocimiento porque han sido agredidos nuevamente por armas de fuego, han utilizado explosivos, han herido a nuestros funcionarios. El viceministro de Defensa Social Felipe Cáceres reiteró que hay algunas personas que se estarían dedicando a este ilícito a nombre de los cocaleros que realizan un trabajo legal en esta zona. Hay actividad no delincuencial en la Asunta, hay cosas de maceración, hay dos detenidos evidentemente y se dan a la tarea de amenacer. Mientras tanto, el dirigente de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, aseguró que hay un plazo para que el gobierno retire los efectivos de la fuerza de tarea conjunta de esta zona hasta el día viernes. Caso contrario, los cocaleros de este sector determinaron realizar un gran cabildo para tomar otras acciones de las cuales no se responsabilizan, según dijo. No nos vamos a hacer responsables las decisiones que se llegue a tomar el día domingo, donde ahí se van a tomar decisiones en contra de estos hermanos abusivos que han ingresado a la Asunta por órdenes del gobierno. A estas advertencias, el gobierno respondió. Que se atengan las consecuencias. El gobierno nacional vamos a actuar con mano dura en cumplimiento de un mandato.